Ya se ha venido, perfecto A few inches later Pues gracias a ustedes Que han venido aquí porque Yo quiero decir algo bien, lo más rápido que puedo A unos pistas todos dice que yo hablo tanto Y después no va a hacer Pero mira, el punto es El punto es Toma una face como yo Ahora mismo, quita a Félix Empezar la obra A few moments later Un aplauso, un aplauso a Diego Vamos a estar aquí ¿Quién habla tres idiomas? ¿Quién es el muchacho de UC3? ¿Quién habla español? ¿Quién habla inglés? ¿Quién habla portugués? ¿Quién viene de familias mexicanas? ¿Quién está cursando clases aquí en la Fonseca? ¿Quién quiere seguir hablando? ¿Quién está porturiqueño? ¿No deja esa parte? Muy bien, muy bien ¡Muy bien! 6 y a half hours later Por la música, por favor Muchas gracias Un aplauso a los muchachos de UC3 Terminamos con un baile Una especial para ustedes Esto fue El Café de Gato 2016 En el papo interior Juan Serraía Superior Nayori 2018 2018 ¡Cas y a las cabezas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!